Shani nos guió a una cueva cercana a su casa. Llegamos a una que se extendía bastante aunque este territorio no dejaba de sorprenderme, pues las cuevas eran las más vistosas, excepto la casa de Shani. Reconocían Irmala con la foto. Ahí estaba la leona robusta con una flor en la oreja izquierda hablando con un lobo gris. ¿Cómo estás Shani? Hace tanto tiempo que no te veía, chica estás guapa igual que siempre. Gracias Irmala, eres Diallo y sus amigos, Bunga, Fuli, Ono Jr. y Tayari. Bunga se puede ir contigo, Shani tengo que hablar con Diallo, y también llévate a los demás, excepto por Chacar. Vale. Shani se fue con Bunga, Fuli y Ono Jr. ¡Yupi! ¡A festejar! No me gusta dejar a mi equipo atrás, al menos ninguno de ellos me ha traicionado todavía. Así que tú eres el león con mezcla de hiena, del que tanto hablan. Culipuca me ha hablado mucho sobre ti. Pero, ¿de dónde me conocen tanto? ¿Y quién es Culipuca? El lobo que tienes enfrente. Necesito a alguien que vigile el trato con Culipuca. Esos animales tienen flores y tesoros, pero no se me hacen muy confiables. Pero son los leones de color negro los que se encuentran son muy pocos. ¿Cómo? Son del mismo color que mi hermana. Tranquilo, Diallo, ella no tiene nada que ver con quien sea bueno. Debe decirte el plan, es que tú y Tayari protejan a Culipuca a toda costa. Nos fuimos de la cueva. Rato después empezó la lluvia mientras yo y Culipuca hablábamos. Así que tú eres el león con mezcla de hiena. Tu padre es Cayo. ¿Cómo sabes tanto de mí? Tu padre fue el líder de una guardia de león, ¿verdad? Ahora hay varios animales que siguen su ejemplo. ¿De qué estás hablando? Mi hermano tiene una guardia llena de lobos. No sé cómo explicar, pero los lobos son los que han sobrevivido al control mental de Bungubu. Los leones han sido esclavizados. Las presas fueron devoradas. ¿De qué tenemos que protegerte? Lo sabrás cuando los veas. Ahora me voy. Así sin más, nos dan misiones de matar animales para proteger otros. Supongo que es lo que hacen los demonios. Nos escabullimos entre los pastizales, arbustos y rocas. Rato después Tayari y yo llegamos a un bosque con muchos árboles y perfecto para los tratos secretos. Nos escabullimos en la cima del mismo mientras vimos a Culipuca bajando el risco y hablando con dos leones de color negro. Todo está tranquilo. Debiste traer a Ono Jr. más. Siguen llegando más y más leones. Es muy extraño. Debe ser una trampa. Ay no. Entonces sentí una bocanada de aire. Rují tan fuerte que los leones se chocaron contra otros árboles y otros intentaron escapar, pero se golpearon y cayeron hacia un acantilado. Mientras que solo quedaba un león y estaba atacando a Culipuca con zarpazos, garras y dientes. Ordené a Tayari que lo apartara de ella. Así que él rápidamente se abalanzó contra el león negro y él se fue corriendo. Pero no lo dejé escapar. Rují también se fue volando hasta golpearse su cabeza contra una roca y morir. Bueno, le informaré a Nirmala de que el trato salió mal. Lo importante es que sigo viva. Estás con zarpazos y moratones. Pero no me impiden caminar, soy juez. Adiós Diablo y Tayari. Otro que se cree invencible, igual que Bungubu. Salimos del bosque y volvimos a casa de Nirmala. En la misma se organizaba una fiesta. Se escuchaba una canción provocativa y Nirmala estaba bailando junto a otra leona de color blanco. Hola Diablo, ven. Hay algunas personas que quiero que conozcas. Entre la oscuridad de la cueva se acercaba un guepardo. Junto a él, un león de melena café y piel color cien. Él es Zumbura y este león es Piki. Hey, ¿cómo estás? Ese nombre es bastante raro. De hecho, se puso ese nombre ya que no quiere decir su nombre de demonio. Hola, este Piki se me hace muy conocido. No lo creo. Vamos, tenemos que seguir haciendo tratos. Estamos en una fiesta y rápidamente otra misión. No podemos tener un respiro. Quédate en la fiesta, Chacar. Esta vez Diablo tiene que encontrarse con Piki en otro lugar. Vale, pero ten mucho cuidado, amigo, y me cuentas qué pasa. Vamos, Diablo. Tenemos que ir a una cueva muy grande. Seguí a Zumbura por otro bosque hasta llegar a una cueva. Al entrar, Zumbura apretó una roca botón y aparecieron escaleras. Subimos hasta arriba, corriendo hasta encontrarnos con Piki. Bien, hagámoslo. Ok, tienen la droga, ¿verdad? Si la tenemos, ahora el tesoro. Primero la droga, ok. Vamos, se supone que le damos la droga y luego nos vamos. Tenemos que asegurarnos si tiene todo correcto. Esto es muy sospechoso. ¡Es el Lee llena! ¡Atáquenlo! Demonios, escondámonos. Son guardianes encubiertos. Nos quieren llevar contra Mungubu. Nos escabullimos entre rocas. Sentí otra bocanada de aire y el rugido hizo volar a tres que se golpearon contra las paredes. Luego Zumbura atacó a unos cuantos mientras Piki se escabullía en la parte trasera de la cueva. Seguía Zumbura hasta llegar a la cima de la cueva. Otros leones nos estaban esperando. Fui y ellos cayeron por las escaleras. Al llegar a la cima siguieron apareciendo más leones. Volví a rugir y ellos volaron y cayeron y golpearon su cabeza contra el suelo. Bajamos hasta llegar a otra cima donde nos encontramos con otras escaleras. Era bastante agotador seguir bajando y rugiendo a cualquiera que se nos cruzaba. Cuando bajamos hasta el final, volví a marearme. Se me nubló la vista. Me sentí muy débil y caí entre las tres últimas escaleras. Venga, no te puedes dormir ahora. Nos están persiguiendo. Diablos, te levantaré y daré una rápida escabullida. Zumbura me subió a su lomo. Corrió, corrió mientras se me nublaba la vista. Lo último que vi es estar de vuelta en la cueva donde me dejó Shani. Seguía desolada. Mientras tanto en las lejanías, Ono Jr. sobrevolaba. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿No deberías acompañar a Dialo? Shani me dijo que hiciera de mensajero. Dialo está cumpliendo misiones a Nirmala. ¿Nirmala? ¿La leona que comenzó la rebelión? ¿Esa leona tan guapa, ruda y bisexual? ¿Dialo cumpliendo misiones a Nirmala? Seguro que la última es saltar la cueva de la mamá manturón. ¿Cómo lo sabes? Te lo diré cuando tenga tiempo. Ahora debo ir a esa cueva abandonada. Mientras tanto en la cueva club, Bunga estaba jugando a la ruleta. Le estaba yendo bastante bien. Esta ruleta estaba en el suelo de la cueva. Una roca en el centro, números dibujados con tiza y una roca pequeña para la pelota. Mientras Bunga Jr. batía sus dados de madera. Hermano, es mejor que ya no juegues. La suerte no siempre está de tu lado. ¡Ja, ja! Voy ganando. Haré mi última apuesta al 7 azul. La leona de color blanco giró la ruleta. Se mantuvo rodando junto con la pelota. Pero esta vez cayó en el 32 negro. Creo que se le acabó la suerte a tu hermanito. Ahora dame mi dinero. Muchachos, tranquilos. Creo que lo solucionaré con un adiós. Esto no puede ser. ¡Que alguien lo atrape! Tranquilo. Tengo otro león que está en su cueva. Se llama Piki. ¿En serio? ¡Qué ridículo nombre! Esa noche Bunga Jr. volvió a su madriguera, pero Piki estaba escondido en un arbusto frondoso. Hola, ¿hacia dónde querías huir? Hola, ¿quién eres tú? Vengo de parte de ese tal Copa Jr. Si no devuelves el dinero, te matamos. Te prometo que te daré el dinero. Solo déjame ir. No te será tan fácil. A la mañana siguiente yo me encontraba en la cueva otra vez solo. Escuchaba unos gritos y peleas terribles. Provenían de la cueva de Nirmala. Entonces salí de mi cueva, fui a ver y me encontré a Nirmala junto con Kesho. No debes llevar a diálogo a la cueva de Mamamanturón. Harás que lo maten. Tú no debiste poner explosivos, bombas y esconder la coca junto con el oro en la cueva abandonada. ¿Me culpas a mí del desastre? Sí, ¿no te das cuenta? ¿Cuál es el problema? Kesho dejó la coca en esa antigua iguacueva donde tendían heridos un hospital o algo así. Ahora se ha vuelto una base narco. Debes ir ahí junto con Tayari. Váyanse ahora. ¿Trabajando para Nirmala? Sí, aporten mi comida por cada misión. Es una buena jefa. ¿Se conocen? Claro que sí. A Fuwa le da miedo y a la vez le gusta. Ok, eso no importa. Ahora me encontraré contigo en un bosque oscuro. Espera, Kesho, ¿qué haces aquí? Vienes para decirme que no debería trabajar para ella. No, solo no la cabrees. ¿Has escuchado cómo me estaba gritando y amenazando? Te puedes seguir dando comida. Vale, nos vemos después, Kesho. ¿Qué pasó ahí? Te ves pálido, amigo. Me enfrenté a una guardia de leones blancos. Conocí a un chita y a otro león llamado Piki. Extraño nombre. Como sea, ¿a dónde vamos? A un hospital abandonado, creo. Nos escabullimos entre pastizales, rocas y arbustos hasta llegar a un bosque frondoso. Después de atravesarlo, llegamos a una cueva abandonada llena de telarañas, túneles y erizos escondiéndose entre ellos. Hola, miren erizos, aquí estoy. Cuidado, ¿qué haces? Una distracción. Sería mala idea golpearlos, o mejor cabo un túnel. Te guío hasta donde está la coca y nos vamos. Buena idea, hagámoslo. De repente escuché una voz burlona y rasposa. Una osa de color negro con el hocico blanco. Debía ser la mamá manturón. Hola, no me gusta que vengan aquí a robar mi droga. Empezaré a cavar ahora mismo. Tayari cavó un agujero. Nos metimos en él. Hizo túneles guiándose por el olor hasta encontrar la coca. Salí del túnel y encontré un saco. Allí estaba la coca junto con oro. Entonces escuché unos zarpazos. Un montón de leones blancos atacaron la base. Nos escabullimos otra vez en el túnel hasta perder la cueva. Mientras yo estaba sosteniendo con mis dientes el saco de droga y oro. Se escucharon explosiones dentro de la cueva mientras seguíamos escapando hasta salir del túnel. Llegamos a un bosque oscuro y nos encontramos con Kesho. Llegaste. Rápido, Dialo. Este sitio se me hace sospechoso. Rato después, sin saber por qué estaba allí Yana, reconocí sus hermosos ojos azules, su línea en la cabeza. ¿Pero qué hacía ahí? Yana, ¿qué estás haciendo aquí? Dialo, tienes que darme la coca y el oro. Pero, ¿acaso estás infiltrada en este negocio? Dialo, es difícil de explicar. Hablé con Bungubu para que te volviera malo. Así que tú tuviste la culpa de todas esas pesadillas que me hicieron Bungubu y Falskari. Maldita sea, zorra. Dialo, tengo que explicarte algo más, pero con tiempo. Espera, ¿eso quiere decir que nos dejarás ir sin más? Bueno, mi jefa busca ni hermana desde hace un tiempo. Trabajas para una guardia y no nos dijiste. ¿Qué pasa si ni siquiera te llamas Yana? Es algo complicado. Estoy vigilando a Dialo. Se los contaré con tiempo. Por ahora, la coca. Vale. Le entregué el saco lleno de droga y oro a Yana. No podía creer lo que estaba viendo y oyendo. La segunda traidora era mi amor. Desde cuando estaba trabajando para una guardia, me sentía fatal, triste, asustado, con una ira tan intensa. Lo siento mucho, amigo. ¡Por Mufasa! Ahora le diré a Nirmala que se quedará sin su pasta y nieve. Dialo, ¿estás bien, amigo? Hola, Ono. ¿Me querías decir algo? Nirmala está muy preocupada por los leones blancos. Están por atraparla. Quería verte por última vez. Ahí voy. Encontré a Nirmala preocupada, oliendo y sorbiendo droga, masticando hilillos de esencias. Me han engañado. Todo mundo me ha engañado. No logré ser lo suficientemente fuerte en un mundo de hombres. Ahora me van a encarcelar. ¿Cuánto tiempo van a demorarse? Espera hasta que me atrapen. Todos me han traicionado. Yo no lo hice. Ya veremos. Escuché unos golpes en la puerta. Moví la roca y rato después entraron Surak junto con su camarógrafo. Así te quería agarrar. Mira, esta es mi tierra. Déjala en paz. Espera. Tranquilízate, Surak. Este es mi territorio. No tengo tiempo para esto. Entonces Nirmala le da un zarpazo a Surak cortándole la yugular y lo mismo hizo con el camarógrafo. Dijo que atraparía a un traficante y ahora él mismo la mató. Aquí cerca hay un volcán. Llévalos allá. Tayari y yo llevamos los cuerpos de Surak y el camarógrafo hasta llegar al volcán. Dejamos los cuerpos para que se quemaran hervidos. Rato después en mi cueva, Ono Jr. me entregó un mensaje de Nirmala. Decía que la atraparon y se terminó la fiesta. Fui a la casa de Shani. Encontré ahí a Fuli, Ono y Tayari. Diablo. La otra vez Munga no volvió a la madriguera. Me estoy preocupando. Tal vez fue a caminar. Él ya aparecerá. Pero estaban vigilando mis colegas, que trabajaban en la cueva club. Algo no anda bien. ¿Saben algo de la desaparición de Bunga Jr.? Estaba junto a él mientras estaba jugando a las apuestas. Están seguros. Y si ustedes lo raptaron... No puede ser. Además estuve volando de aquí para allá, no junto a Fuli. No pienso dejar morir a Bunga como lo hizo mi papá con Beshti. Karma, mis amigos se están vigilando. Si encuentran algo raro, te avisaremos. Yo también estoy preocupada. Diablo. Hay un mensaje de Surunga. Quiere que vayas a su árbol. Es un tronco muy grande y con algunos lujos. Espero que no esté lleno de humedad como el árbol de Fuli Jr. Iré. Pero, Ono, quédate aquí mientras Shani busca algo sobre el paradero de Bunga Jr. Entendido. Se me olvidó decirte que hay un mensaje del hermano de Kulipuca. Se llama Polosi y también de Yana. Ahora ella quiere que trabaje para su jefa. Sí. Y... ¡Oh! Su jefa es una guía muy bonita. ¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno, ¿a dónde vas a ir primero? El árbol de Zungura. Vale. Está en un bosque cercano a las tierras oscuras. ¡Gracias!